Yo soy Joe Arroyo Mama Mama Mamá, ay mamá Qué bello sueño tuve ayer Mamá, ay mamá Yo me volví a enriquecer Viva amor los dos En un gran barco de papel Donde yo le dejan pintarme En el calor de la ilusión Y yo que siempre será tú Hace tiempo Mucho tiempo Aunque de ti ya te dejo Te recuerdo, mamá, nena Qué dolor, qué dolor Yo te siento, mira, nena Mamá, te quiero yo Oye, nena, siento nena Porque mira, nada más Te siento, mira, nena ¡Ay! 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 La que me dio de tus enojes Pero bendito la que me dio La que me dio de tu enparir La que me facilitó Para que yo viviera Y poder yo estar aquí Cantándole a ustedes En sí ¡Ay! 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 Madre, mira, 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 santa Oye, pinta en fin primera, ahora te siento yo, porque mi vida es tan sincera Recuerda, recuerda que me da bien, en la vida hay una sola Pero tú recuerda bien, que pa' madre hay una sola Muy bien, superó usted su primera presentación, así que estuvo muy bien Hay que tener cuidado con la afinación, en la segunda parte como que nos bloqueamos un poquito Pero con actitud pudo sobresalir y sacar adelante la gala, eso está muy bien Y hay que tener cuidado con los mambos, que es lo que viene ocurriendo desde el principio Que no encontramos el tono y que por ahí nos vamos de nota Así que en los mambos hay que tener cuidado Por lo demás, muy bien, me gustó esta segunda presentación Estupendo comentario, Mari Carmen, muchísimas gracias Fernando Armas, su opinión por favor De hecho, Joe Arroyo que entró con más swing, con más seguridad y con más ganas En la segunda presentación Yo le tengo que decir algo a Joe Arroyo Si se propusiera usted, señor Ítalo, si se propusiera el Joe Arroyo, le saldría perfecto Muchísimas gracias, Fernando Ricardo Morán, escuchamos su opinión Efectivamente, esta presentación ha estado mejor que su primera presentación La voz mucho más parecida, recuperando la voz de Joe Arroyo que te hemos escuchado muchas veces Igual temas con la letra, igual temas de afinación Sin embargo, de la presentación anterior a esta, hay una mejora Yo también tengo una observación que hacerte así como te hace mi compañero Fernando Armas Lo he visto un poquito afectarse un poco por la evaluación anterior Una recomendación Si usted por un momento se da cuenta del talento que usted tiene No tiene por qué molestarse Que hoy día ya ha sido un día malo No quiere decir que usted no tenga un enorme talento y que tiene una enorme carrera por delante Un revés, tiene que superarlo con una sonrisa No puede irse molesto para allá Porque no lo merece el público y no lo merece su talento Adelante Muchísimas gracias, señores del jurado